¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados de Lara, aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Daymiel? Muy bien. Bueno, si os acordáis, hace X tiempo, inventamos un juego que al parecer ha tenido buenas críticas. El juego aquel de enfrentar uno contra uno, elegir 12 jugadores, ¿sabes qué jugaron? Bueno, vamos a saludar antes que nada, porque los tenemos aquí, al gran Ciro López y al gran Pablo Lolaso. ¡Bravo! Bien. ¿Os acordáis, no? ¿Quién ganó al final? Gané yo. Ganaste tú. No hemos hecho ningún juego que no gane yo todavía. Eso es cierto, es verdad. Bueno, pero tú llegará, tú tranquilo. Vale, entonces, hoy... Estaba viendo tu camiseta. ¿Qué le pasa a mi camiseta? Vicky vikingo, ¿no? Que no es vikingo. ¿Cómo va a ser vikingo? Si vicky era una mujer. Eso es de vikings. Bueno. Oye, esta tengo para yo una de estas. A ver. ¿Para dormir la tienes tú? Vamos que... No, los del Madrid, vikingo, vikingo, ¿no? Una camiseta de estas para ir a... Nunca crees que lo compré por eso. Albanda, Albanda Metropol... No, yo... Albanda, Albanda. Albanda. Ya estáis otra vez. O sea, ¿qué pasa? A ver, ¿a todos sabéis chino? ¿Cómo se dice en chino? ¿Está en chino? ¿Dime en chino? No, ¿cómo se dice en chino? Pero eso está en grafía latina. No, no, no. Ey, wo so la han yu hen hao, eh. Wo yo, wo so la han yu. Pues ya está. Vale, bien. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? Elbanda Metropolitano. Claro, pobre. ¿Cómo se dice en chino? No lo sé, no lo sé. ¿Y por qué le damos bola a este señor con sus desvaríos? Pero de verdad, que a ver, que veníamos a jugar, ¿no? Estos son temas para el debut. Billy Hernán Gómez, ¿es Billy, no? Pues claro. También, efectivamente. Pero hoy dijimos que no es Bisky. Eso ya lo hemos dicho. Vale, ese debate ya lo tuvimos hace como un año o así. A ver, os explico. Hoy vamos a jugar NBA pre-92 contra post-92. O sea, pre-Dream Team contra post-Dream Team. Y no vais a jugar vosotros. No, no. Vamos a jugar Daimiel y yo. Entonces vosotros vais a ser los jueces. ¿Os acordáis cómo era el sistema? Perfectamente. Sacamos una carta, digamos, cada uno. Defendéis un... Bueno, defendemos si hay que defender, si no tal. Entonces vosotros decís, pues yo pienso que fulanito. Yo pienso que un menganito. Si hay empate, medio punto para cada uno. Si hay unanimidad, pues el punto para quien sea. Vale. Perfecto. Perfecto. Bien. Fácil. ¿Qué quiere decir pre... Ya. 92. Pre-92 y post-Dream Team. Yo creo que propongo... ¿Quiere decir que de los del 92, del Dream Team, nos los repartimos? No. No, que coño te lo vas a repartir. Te los quedas tú con el patín. No, quiero decir que el 92, o sea, los que eran ya grandes estrellas antes del 92. Gente que ya, yo que sé, Jordan, claro, Jordan sí que es verdad que esto, pero vamos, Jordan es un tío... Yo estoy de acuerdo con mi... Es que así, es que entonces, es que va a ser mucho más complicado. Ciro, a la hora de opinar sobre esto, no hace falta relacionarlo con la edad que tenga cada uno. No, no, pero yo... Tú, ¿pueden gustar todos los jugadores actuales? No, a mí me van a... No, no, ya veréis que voy a votar con criterio. Vale, vale. Pero estoy de acuerdo con Juanma. Yo, por ejemplo, yo tenía una duda de Ola Yubon. Ola Yubon llega a la liga en el 84, ¿vale? Está creo que 18 años, o sea, en el 92 llevaba 8 años en la liga. Bueno, en el 2002, en Toronto. Pero sí que es verdad que... Y fue campeón después del 92. Eso es, 95-96. Vale, pues te doy Ola Yubon, te lo doy. Me lo quedo. Te lo doy, te lo quedas. Me lo quedo, me hace falta. Vale, perfecto. Entonces, yo quiero... ¿Tienes tu lista? Están ya rompiendo las reglas. Sí, más o menos. No, pero es que hay que enseñar la lista para que no haya ningún problema. Me estoy rompiendo las reglas. ¿Por qué? ¿Por qué reglas? Carolina tiene mi lista. Porque Ola Yubon tenía que ser tuyo. Carolina, pon a Ola Yubon, quita a Jason Kidd. ¿Veis? ¿Habías metido a Jason Kidd? Sí, pero... Bueno. Tendréis los mismos por posición cada uno, ¿no? Sí, tres bases, cinco aleros y cuatro pibos. Pues tiene tres bases, cinco aleros y cuatro pibos. Bueno, a ver, es que tengo jugadores versátiles hoy en día. Oye, Daimiel, te estás cargando el juego, coño. ¿Cuántos pibos dices? Cuatro pibos, tres aleros, cinco... Perdón, tres bases, cinco aleros y cuatro pibos. Y no me los enseñes porque entonces... ¿Y qué tiene que ver Jason Kidd? Hay que leerse la norma. Pues eso digo yo. ¿Tres bases? ¿Tres bases? ¿Bien? Sí. ¿Cuatro aleros? No, cinco aleros. ¿Cinco aleros? Sí. ¿Por qué? Súbete, súbete un... Un pibos. Es que Novisky o Garnet pueden jugar de algo. Bueno, vale, pero que no me lo cuentes. Es para meterte en miedo. Vale, entonces tienes tres bases, cinco aleros y cuatro pibos. Son jugadores versátiles. Y no tienes ninguno... No creo que... Bueno. ¿Tiene alguno de los que tengo yo? No, por favor. ¿Tú tienes la lista de Daimiel? Vale, pásale la lista para que no... Pásale la lista a Carolina. No, es que no podemos tener... No, no va a ser que luego de repente tú saques uno y saque yo el mismo. Yo creo que sí. Yo creo que tampoco, bueno. Pero están comprobando. Pobre sí, es un tertuliano de Lidia ahí. De correo y Lidia. Haciendo producción. Bueno, ahora se pone las gafas. Bueno, claro, esto no lo estáis viendo. ¿En qué mala hora le mandó para allá? El secretario. De verdad. No conoce a ningún jugador de los que hay en ese papel. Nada, ninguno, perfecto. Vale, venga, va. Es que, chico, para entender tu letra hay que ponerse muy empático. Bueno, joder, pero que no... O sea, me tengo que poner las gafas. O sea, este... Vale, no digas... Yo he adivinado, pero vamos. A ver, es que... Espera, haz una cosa, haz una cosa. Ponte tú aquí para que no nos veamos a... Vale, vale. A Lolazo no le podemos mover porque se le vería la cara. Vale, venga. Vale, venga. Hay que echar... Hay que echar... Porque es importante que empiece. Claro, claro. Hay que echar cada uno. Y luego, quien va ganando, sigue. No, una ronda cada uno. No, una ronda cada uno. Ah, vale. Aunque mola esa idea para futuras. Sí, sí. Que mete, gana. En este caso... Número o lo otro. ¿Número o lo otro? ¿Cómo? Número. Es que no hay cara y cruz. No, pero es que no hay cara y cruz. Hay número o... Número o... Es que no hay cara. En el otro lado tampoco. Es un águilucho. Bueno, es águila o número. Águila o número. Águila o número. Águila o número. 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 ¿Eliges tú si empiezas o...? ¿Eliges tú...? ¿Por qué la has hecho esa palmadita? Por Dios. Esta ha sido un gif. Esta ha sido un gif, pero instantáneo. O sea... Vale, elijo yo que empiece él. Que empiece él, vale. Claro, el que gana, elige si empieza o no. Me gusta a mí esto de votar hoy. Voy a vengar. ¿Quién lleva la cuenta? Bueno... John Stockton. John Stockton. Qué pena, mucho. Era el que me tuve que poner las gafas porque no lo entendía. John Stockton. John Stockton. Muy fácil. Muy fácil para mí. Steve Nash. A mí me gustaría que dierais... Yo creo que tendréis que defender como nosotros hicimos. Yo defiendo. Tenéis que defender un poquito las distintas... ¿Queréis que digamos ahora mismo por dónde nos decantaríamos para ver si la explicación... No, 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 no. No hace... No, a ver. Yo... Son... Son dos... Dos superjugadores. Probablemente... Escúchame, que tú no estás de juego. Que tú debieras tuyo. O sea... Pero ¿cómo que has ganado, tío? Pero si hubiera... Cuando uno... Cuando ya empieza con ese discurso... Son dos superjugadores. No, porque... Es que has tocado... Claro, me has tocado la fibra, tío. Es que yo soy muy fan de Steve Nash. Ahora... 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 La longitud de la carrera... O sea, Stockton, estamos hablando del mayor... Del mayor asistenciador de la historia de la NBA. Asistenciador. Asistenciador, efectivamente. E incluso asistente, eh... Jugó mogollón de años. Ninguno de los dos tiene anillos. Con lo cual, ahí tampoco puedo decir que no. Es que Steve Nash ganó y tal y cual. Bueno, Steve Nash ganó... Fue dos veces MVP y tal, pero por... O sea... Dos años seguidos fue el mejor jugador de la NBA. Sí, bueno... ¿Y Stockton qué? No lo fue. Bueno, no el mejor, pero estuvo allí. Stockton está entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Cosa que Steve Nash no está. Ya, pero es que los 50 mejores se sacaron en el 97. Bueno, vale... Ah, 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 ah... Bueno, ahí yo dejo... ¿Qué tal van de números cada uno? De números individuales. No lo sé, podemos mirar. No, pero es que no nos podemos... Tiene que ser un poco de piel. Un poco de piel. De la traspiela, un poco de piel. De piel, pues nada, yo defiendo que ha sido dos veces mejor jugador de la NBA. Un tío... Qué difícil. Que en ese sentido, blancos, bases, los dos. Siendo canadiense además, menos querido por la sociedad americana, dominó esa liga. Y tiene cuatro temporadas, que yo le doy mucho valor a esto, de 50-40-90. Que son los porcentajes de tiro en tiros de campo. Tiros de tres y tiros libres, que hay muy pocos ejemplos en la historia de gente que haya hecho 50-40-90. Les vas a comer la cabeza a cada jugador. Yo ya lo tengo claro, pero necesito que vote Siro primero. John Stockton. Vale, yo es que quería que votara el primero porque creo que se merece un empate. Y yo voto Stiznas. Pero tengo muchas dudas. Yo creo que se merece un empate. Yo también tengo dudas. Se merece un empate, yo creo. Yo también tenía dudas y igual hubiera también un empate. Aquí está bien un empate. Si vais a empezar a hacer los dos de la NBA sin mojar. Son dos jugadores que hay mucho equilibrio. Venga, venga. Adelantemos que son doce. Yo creo que... Entonces ahora diría yo primero. Sí, sí, puedes sacar Siro. ¿Vais apuntando? O llevo yo en dos números. No, 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 por Dios. Bueno, cuidado. Mira, ¿quién va a hablar? El que se olvida preguntas. Diría yo primero, ¿no? Ahora tú. Sí. Ahora te toca a ti. La posición que quieras. También podemos sortear cada jugador. No, 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 no. Venga. Lebron James. A ver a quién gastas contra Lebron. A ver qué carta gasta. El estratega. Me metía a mí la bronca. Michael Jordan. Qué cabrón. Qué cabrón. Ahí meto a Jordan. Y ahora, a ver. A ver. ¿Cómo? 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 Hay algunos que no. Podéis justificar elegir a Lebron James por encima del mejor jugador de la historia del baloncesto. Y Turriaga, ya está, que lo has hecho muy bien. Que Jordan es incontestable. No, no, no. Has querido gastar a Jordan. Está dentro de mi estrategia. Exactamente. Has querido gastar a Jordan. Jordan. De todas maneras, también hay que decir que Lebron tiene 32 años. Ya, ya. Bueno, no sé cuándo se emite esto, porque cumple 33 a finales de diciembre. Esto depende. Si gano yo, rápido. Si ganas tú, tardará más. Pero, o sea, que todavía Lebron podría tener opciones de igualar. Escúchame. Sí, pero bueno, Jordan. Has palmado. Sí, he palmado. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo también. Venga, voy yo. Voy yo. Dos y uno. Voy George. Bueno, uno, no sé, no sé cómo es. Uno, uno, uno y medio. Uno y medio a medio. Eso, uno y medio a medio. Hostia, tengo un nombre aquí que no sé quién es. No, no, después de decirse de escojón a lo que yo me voy a dar. Ah, vale, vale, vale. Sácalo, sácalo. Que este te va a dar. Este te va a dar. Este lo ha ganado Antoni ya. Doctor J. Julius Erwin. ¿Qué ponía ahí? Que no sabías lo que era. Que ponía Erwin, pero estaba mal. Doctor J. Doctor J. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Vamos. O sea, el tío... Es que lo tiene chungo, Antoni, la verdad. Pero bueno, a ver quién elige. Lo vas a defender muy bien. Es que mira, puedo elegir varios aquí. Fíjate si voy sobrado. Qué manipuladores. Kevin Durant. Kevin Durant. Bueno, argumentar un poquito, venga. Porque, sobre todo tú. Kevin Durant, máximo anotador de la NBA cuatro o cinco veces. Campeón de la NBA. Medalla de oro olímpica. Es un jugador que es capaz de llegar a un equipo campeón y mantener todas sus virtudes y además estar, creo que hasta ahora, entre los dos o tres máximos taponadores de la NBA. ¿De la historia? No, de la temporada. Os recuerdo que uno de los objetivos de este juego es poder evitar el rollo de, no, es que mi equipo, como mi equipo jugó y tal. Claro, o sea, son enfrentamientos, son puramente individuales. Yo tengo que decir mi voz. Tiene un hándicap muy grande Jules Servín, que se movió en una liga como la ABA, le costó tener continuidad y no fue un jugador que acaparó a su alrededor un equipo campeón. A mí me gustaría que defendiera a él. A ver, para el tipo de jugador que era, llegó un poco antes de tiempo. Uno de los mejores quintetos de la historia de la NBA, asumido por muchísima gente y siempre que dicen, ¿cuáles han sido los mejores quintetos y tal y cual? Siempre sale Filadelfia del año 83, donde lideraba el equipo Jules Servín. Sin Moses Malone no hubieran ganado. Bueno, y sin Jules tampoco, no te jode. Sin Jules jugaron antes y no ganaron. ¿Cuántos anillos ha ganado solo? ¿Perdieron el 80 contra el Aikens? Kevin Durant, ¿cuántos anillos ha ganado el solo? Perdieron mucho. ¿El solo ha jugado dos finales? Pero Kevin Durant... Ha sido MVP. Kevin Durant ha sido un loser hasta que ha ido a... Un loser, un loser total. Kevin Durant, el año anterior a ir a los Warriors, estuvo a los Warriors 3-1 y se dejaron remontar. Era un loser. Pero el winner, el winner, Erwin, ¿cuántos anillos ha ganado? No, el winner... No te enfangues más. No, no me enfango. No me enfango. A ver, Julius Erwin, perdona. O sea, antes de que llegasen Larry Bird y Magic Johnson. O sea, el impacto... Tiene una mística por el pelo afro y por los mates y tal. Bueno, y por las cosas que hacía. A la hora de jugar al baloncesto, un tío de 2-0-8 como Kevin Durant, con esa mano... Yo voto Julius Erwin. Yo voto Kevin Durant. No, no, voto Kevin Durant. Oye, no, bueno, hacerlo en serio. Para mí, para mí... Me sorprende que tú votes a Julius. Es uno de mis jugadores preferidos. O sea, quizás el que más me gusta en estos momentos de la NBA es Kevin Durant. No, no, es que son 12. Entonces, como nos enrasquemos mucho, va a durar un mundo. Es que me hice una foto con Erwin en este... Venga, va. Y me hizo mucha ilusión. Como es que he dicho, nos enrasquemos, nos enroquemos, quería decir. Vale, te toca. Sigue ganando él 1-0. Sí. ¿Ahora elijo yo? Sí. Ahora eliges tú. Sí, ha elegido él Julius Erwin. He elegido yo. ¿Vas a sacar ya una buena pieza para sacar o no? Prepárate que te va a caer la del pulpo. Saca algo suave porque... Dwayne Wade. Bueno, a Dwayne Wade, mira, a Dwayne Wade ahora has jugado mal, tío. Te lo tengo que decir, también. Eres muy bueno, pero has jugado mal. Está haciendo la goma. Porque ahora yo, en mis aleros, el que tenía así un poquito más dudoso, pero puede competir perfectamente con Dwayne Wade, que es Scottie Pippen. Uf. Por favor. ¿Es definitivo eso? Ahí. No, no, ya está. Ocho veces... Seis anillos, Pippen, de entrada. Sigue dando. Ya, bueno. Mike Jordan, claro. Bueno, tiene tres, Wade. Bueno, Wade. Tiene tres, Wade. Ya, ya. Hasta yo podía tener seis. En equipos diferentes. O sea, no siempre con Jordan. Sí, sí, sí. Sino primero siendo el MVP. Sí, y luego con Shaquille. Y luego... No, pero Shaquille estaba de vuelta ya. El primer anillo de Wade ya había vuelto de Lakers y tal. Primero siendo el MVP de Miami y luego... Bueno, esto no se valora. Lo que hizo Wade siendo MVP, o sea, el mejor sustituto de Jordan. No, pero él llega LeBron y Bosch a su equipo y él permite dejar espacio a esos dos jugadores para jugar cuatro finales seguidas y ganar dos anillos más. Qué majo, no. Tres a mí. Lo que tenía que haber hecho viene LeBron y Bosch y tenía que haber dicho, no, aquí está en mi casa... Ocho veces en uno de los mejores quintetos de la temporada. Doce All-Star. Tres veces en uno de los mejores quintetos defensivos. Una vez máximo anotador... Es que voy a ver el historial de Scottie Pippen. Una vez, pero joder, tienes que traerlo para defender el otro producto. Una vez máximo anotador y un detallito que es definitivo para que me dé el voto Lolas. Que lo valora. Sigue, sigue. Mejor taponador de la historia del baloncesto de jugadores de menos de metro noventa y dos. Maravilloso dato. Muy bien, maravilloso. Ya había decidido mi voto. Habla más del pata. Va, joder. O sea, Scottie... Mira, Scottie Pippen le coge en un campo a The Wayne Way y dice... O sea, Scottie Pippen le cogió a Magic Johnson y lo retiró prácticamente. O sea, era un tío... Tú hablas de defensores. O sea, Scottie Pippen era un tío capaz de defender a Magic. A Magic lo cogió en la final, en la primera final que ganan los Bulls. El gran cambio y tal que los Neckers llegaron a empatar en Chicago a uno es que... O sea, que fuera un especialista defensivo. No, joder. Un especialista defensivo de veintitantos puntos por partido que reboteaba y que formó parte... ¿Qué pasó el año en el que Jordan decide retirarse y se queda de líder Pippen? Bueno, ya. Venga, votad, votad. Que estos son doce debates en uno, votad. ¿Que Pippen retiró a Magic y que le contagió el SIDA a Pippen? No, no. Quiero decir retirar fue la última... Bueno, va, votad. Yo quiero pensar que has querido sacrificar... No, 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 no. Él mismo ha empezado diciendo que era el peor de sus salidos. Votamos, voto The Wayne Way. Y yo también. Vale, vale. Perfecto. Venga. Pate. Vale. ¿Cómo es el cerebro Antónico? ¿Ves cómo no es tan fácil que el otro día me ponías a parir? Chamberlain. Chamberlain. Bill. Richard. Bill Chamberlain. Bill Chamberlain. Banda Bill y Billy. Bueno, pues oye, tienes ahí algunos que a mí me encantan. ¿Sacrificas a alguien? Sí, claro. ¿A quién? Sacrifico, por ejemplo... A Olayubón. ¡Qué cabrón! O sea, lo sacrificas... ¿Cómo me ha mirado, eh? No, 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 lo sacrificas... ¿Debatimos o no hace falta? Debatimos, debatimos. ¿Cómo que no hace falta? O sea, tú, de verdad, tú piensas que pueden elegir a Olayubón antes que a Chamberlain. Yo quiero ir, yo quiero ir el debate. Vamos. O sea, al tío que metió, o sea, el, el, el... Bueno, es que se me acumulan los dados. Tío que capaz de hacer 50 puntos... Sabes que hay gente que dice que es mentira lo del partido de los 100 puntos, ¿no? Vale, sí, fue 98. Fue 98, sí. Fue 98. Un tío que hacía temporadas de 50 puntos por partido, una, y lo vas a comparar con... Con un pierna. No, 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 joder. Con un gambuto, ¿no? Aquí no hay ningún pierna. No, yo, yo en esta ni voy a debatir. Yo ahí lo dejo, tú si quieres defender a Olayubón. Oye, pues a mí, como desconocedor del juego de Chamberlain, me gustaría escuchar algo más. Porque yo no le vi jugar. Me gustaría... Chamberlain era, era un dominador, era una mala bestia de 2'17", que la metía para abajo desde la personal y que fue el terror durante mil años en la NBA. O sea, tiene récords de todo tipo, de temporada, de rebotes, pues te cogía partidos... Y de... Hasta de... Muy egoísta. Sí, muy egoísta. Y de... Pero era muy bueno también, o la metía porque se le caían los puntos, que era muy... Hombre, era muy bueno, eran... Es que Olayubón, no quiero utilizar la bala de que se acostó con 20.000 mujeres, o sea, porque esa me parece fuera de lugar, efectivamente, y no tiene... Olayubón, musulmán... ¿Qué quieres decir con eso? Se casó con una chica 20, 20 y tantos años más joven que él y se fue a vivir a Jordán. Eso es muy bonito. ¿Y? No, pues lo mismo que lo de las 20.000. Bueno, yo lo tengo que decir. Yo quiero que cuente él su versión de Olayubón, a ver. Bueno, yo creo que el mejor jugador de la historia de la NBA no nacido en Estados Unidos. Que ha ganado dos títulos. El solo. Bueno, bueno. Barrió... Bueno. El solo. El solo, tío. Si no gana nadie, gana solo los títulos. Baroncitos ahí. Barrió a Saquil O'Neal. Lo barrió teniendo a Saquil O'Neal... Teniendo a Saquil O'Neal 20 años. 22, 23 años. La flor de la vida. La final de Saquil O'Neal. Lo barrió 4 a 0. Y tengo aquí más datos de Olayubón. Joder, me vas a hacer buscar estadísticas que no quería yo. 12 All-Star, 12 veces en uno de los mejores quintetos, 7 veces... No, 9 veces en uno de los mejores quintetos defensivos y 2 veces mejor defensor de la temporada. Ojo ahí, eh. Cosa que Chamberlain no pudo optar nunca. ¿Eh? Porque había un pivot siempre en la época de Chamberlain que le superaban eso que era Bill Russell. A ver. Tres veces máximo taponador Olayubón. Eso no nos gusta mucho. Dos veces máximo reboteador. MVP del baloncesto universitario también. Y luego que era muy bueno. Y el mejor juego de pies. Lo bailaría y sé que... Que se le recuerda a un jugador. ¿Cuántos anillos tiene Bill? Espera, espera, que es que va un poquito... Va un poquito... Cuando debatimos, además de lo que ha pasado con el mejor pivot de la historia de la NBA, no ganó Chamberlain. No. A ver. ¿Quién ganó? Karim, ¿no? Chamberlain. Es el jugador que posee más récords históricos de la NBA. Con más de 70. Es el único que ha anotado 100 puntos tal. Ha promediado, el único en haber promediado 40 a 50 puntos en una temporada. Ganó 7 veces el título de máximo anotador de la NBA. 11 títulos de máximo reboteador. 9 de porcentaje en tiros de campo. Lideró en asistencias una temporada. Lideró en asistencias. Siendo el único, no vas en conseguirlo. Chamberlain es el único jugador de la historia en promediar 30 puntos y 20 rebotes por partido. Único jugador... Bueno, o sea... Mi voto lo tengo claro. A mí me gusta... Es que a mí los récords no me convencen. Will Chamberlain. Una cosa. Solo ganó dos anillos. Con todos esos récords... Como La Lugón. O La Lugón ganó dos anillos de la leche y este solo. O La Lugón jugando solo. Mira, Chamberlain estuvo en los Lakers cinco años. Con grandes equipos. Con Jerry West. Solo consiguió un anillo en los Lakers. Y otro con Philadelphia. Voto, Hakim o La Lugón. ¿Qué dices? Venga, X. No, vamos. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Joder, aquí he perdido. ¿Ves? Aquí este no lo... Venga, saca. 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 Saca, qué bebé. No, olvídate porque te voy a... O sea, no va a haber... En esta siguiente no va a haber ni debate. Ni debate. O sea, voy a poner... Voy a poner encima de la mesa una bomba. ¿Eh? Y no vamos a debatir. Dale, dale. Es que yo pensé que íbamos a ir por escolta, alero, a la pivot y tal. Claro, por eso, ¿no? Yo saco siempre en la misma posición que sacas tú. Sí, bueno, pero aleros, aleros, ¿no? Puedes sacar. Te quedan dos bases, dos aleros y tres pivots. Dyrnovski. ¿Que lo tienes en...? Claro. Como alero, ¿no? Tienes que elegirlo. Tienes que elegirlo. No, pero... Ponlo tú donde quieras. No, joder, que no, pero... No, ¿dónde lo tiene la Novitski? Siempre potente, ¿eh? ¿Dónde tiene a Novitski? No, es que no lo he especificado. Pues piensa a ver quién quieres que gaste. Novitski lo pongo en... En aleros. Te has equivocado. Vale. Yo lo hubiera puesto en vivo. Pues venga, yo saco a Carmalone. ¿Cómo la has sacado al final? ¿Cómo? Como alero. Carmalone. ¿Es alero? ¿Tú has sacado a Carmalone como alero? Yo le tengo como a... ¿En serio? Sí, sí, como... ¿Cómo? Ah, no, no os gusta. No, no. ¿Es malo? ¿Alero? No sé. No sé, yo siempre me ha parecido así... Siempre me ha parecido un 4 y abierto. Un 4 abierto me ha parecido. Un 4 abierto lo metimos como interiores. Vale, vale, vale. Bueno, esperar. Front court. Entonces, entonces tengo que... Tienes que hacer un cambio en tu equipo. Tengo que mover, tengo que mover. Perdón, perdón. Carmalone como alero. Entonces, tengo que... Tengo que... Puto, triple en toda su carrera. Joder. Yo es que... Claro, tengo que elegir un alero. Es que... ¿A ver tienes que pensar un alero nuevo? Claro. Claro, y tengo que quitar un pivot. Madre mía... Si lo tienes ganado, macho. Hace aguas, ¿eh? Se te está viniendo todo abajo. Debería haber un cronómetro. No, este ya está. Este le quito. Claro, pero es que luego... Luego, de los que... Es que, claro, de los que hemos enseñado al principio del juego... Pero si eso se pone en postproducción. Ya han puesto el bueno, que es el que vas a decir ahora. No, 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 no. Bueno, no lo sé. Estoy mirando. Aquí nos está discusión. Lancha, que sí. Para, para. Para de grabar porque tengo que buscar. Eso se ha grabado, ¿no? No, 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 no. Esto se va, claro, joder. Hostia, es que... Para la cinta. No, para, para, no, no. Es que tengo que buscar, claro. Tengo que buscar un alero, joder. No, cabrones. Para de la cinta. Para de la cinta. ¡Ah, qué sonro! ¡Qué bochorno! Se ha venido abajo, bach. ¡Qué bochorno! Es lo que tiene el baloncesto blanco y negro. Ojalá se evita todo entero, con esto incluido. Al meter a Novisky de alero... No, porque de pivot se... No, he dicho ya, hola, Jún. Y me quedarían tres más. Esto tiene que salir, ¿eh? No, no, esto no va a salir. Sí, 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 tiene que salir. El principio, el principio. Ahora ya verle sufrir buscando eso, eso no lo saqué. Pero... Sí, porque... Es que era la duda entre estos, ¿sabes? Pero dejo a este, me ha interesado más. Fíjate lo que he provocado. Pero tú no tenías tres cinco aleros, ¿eh, Juanma? Claro, pero tenía, tenía malo. Un 4 abierto, dices. O sea, qué derrumbe. Qué de aleros, de aleros. Qué derrumbe, no se ha visto nada. ¿Y eso qué te hemos dejado, Llorada? De aleros este lo tienes, ¿no? Y uno era Pippen. Uno era Pippen que lo han lanzado a los leones. El pensador de Roden. Oye, macho, aquí, perdona. Carmalón, alero. Aquí viene como alero. En la lista de los 50 mejores jugadores de la NBA. Porque le ponen forward. Claro. No, no vales. Traducen... No, pero... No, no, pero que es que... O sea, no viste quién es a la pivot. Pon a malón de a la pivot. O sea, saca malón. Saca malón. Vale, pero entonces tenemos un ala pivot. O sea, cuatro aleros, un ala pivot y cuatro pivots. ¿Tienes? Sí, perfectamente. ¿Tienes? Vale. Claro. Pero aquí está ahí. ¡Pum! ¡Pum! Pon a grabar otra vez, Nacho. Sí, no, nosotros lo teníamos más claro. O sea, ¿no viste que él lo tiene en aleros? Sí, a ver, lo he puesto como alero. Vale, pues, joder, pues, bueno. Lo he empujado ahí. Con la misma licencia que has puesto tú. Es verdad que... Bueno, pero... Es más adaptable porque es un tirador y tal al puesto de alero que Karl Malón. Venga, y tú le das. Pero acepto a Karl Malón. No, Vinsky, Malón. Pero que puede ser cinco pivots y así, menos discusión. No, no, pero... Cuatro menos cinco pivots y ya está. Perfectamente, perfectamente. No, Vinsky, Malón. Bueno, No, Vinsky, Malón. Venga, vamos allá. Defiende a Malón. A ver cómo juntas aquí las piezas luego. Tengo que defender a Malón, al segundo mejor anotador de la historia de la NBA. Un tío que siempre, un tío como tú, que valora tanto siempre lo de ser un ganador. Pero ya, pero otro, pero si es que no Vinsky ha sido, no Vinsky ha ganado una vez la NBA. Bueno, una más que Malón. Bueno, una más, joder, sí, bueno, pero es que no es un tío, no, es que aquí te enseño cinco y tú me enseñas otro, pues bueno, ganó uno. Vete a otro dato mejor. Y como Malón, o sea, formó una de las parejas icónicas de la historia de la NBA, también estaba, no solo lo que hizo Malón solo, sino que encumbró el dos contra dos, jugada básica del baloncesto moderno, lo encumbró a la categoría de arte. O sea, solo por eso merece un espacio en el nivel. Pero dentro de esa categoría de arte, como a Stockton ya lo hemos gastado, lo podemos decir. Dentro de esa categoría de arte, Stockton era el que pintaba el cuadro y Carmelón lo enmarcaba. No estoy de acuerdo, o sea, no, no, porque no, porque me parece, no, me parece, es como decir quién es Faemín y Cansado, no, no, la clave es la pareja. Stockton sin Malón y ni Malón sin Stockton, pues no hubiesen sido lo que fueron. O sea, que no me digas uno en marca y el otro pinta. Bueno, vamos también a valorar, por ejemplo, que un tío alemán, con lo que era cuando nació en Obisky el baloncesto en Alemania, con 20 años, sin jugar a gran nivel profesional, lo llama el Barça, el Barça no lo quiere. Sí, estaba ahí, ¿no? Ahí no, no. Se va para la NBA y en la NBA, otro asunto a valorar, jugador de una sola camiseta, desde el 98 aquí, 19 años. Bueno, Malón hasta que... ¿Cuánto tiempo estuvo Malón? Claro, pero Malón, después de toda una vida en Utah, dijo, ahora me voy a ir a Los Ángeles a ver si pillo un anillo que aquí no he podido. Y fue y destrozó el equipo porque... Mira, tú dices que Malón este alemán, Malón siendo un cartero, tío, eso también hay que tener, o sea, un tío que era cartero... Malou, Malou. Voto Car Malón, voto Car Malón. Venga, hay que votar. Car Malón insultó de manera xenófoba a la mujer de Kobe Bryant. Uy, uy, qué feo, qué feo, qué feo. Emil, está siendo el siro del debate ahora mismo. Venga, hay que votar. Bueno, además, Novisky, 13 All Star. Voto Car Malón. Cuatro veces en el mejor, mejor extranjero de la historia. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, perfecto. Va, Car Malón. Car Malón. Car Malón, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Estáis demostrando que sois unos seguidores del baloncesto activo, ¿no? Que apabulla por físico del Mollitas. Car Malón era un Mollitas. Ya querrás que votemos a Saquil O'Neill ahora. A ver, chicos, llevamos mogollón y vamos seis. Hay que parar. Hubieras tenido alguna posibilidad. Vamos a parar. Escúchame una cosa. Vamos a parar como en los tiempos. Primer tiempo, gano o no, gano. Gano 2-1 con 2-1. Con 2-1. Y otro día quedamos para grabar la siguiente parte. Y ya grabaremos la segunda parte en otro modo. Y así os la traéis un poquito mejor preparada. Sí, sí. Sí, 2-1 y 2-X, ¿no? Yo he ganado. Me has ganado el Jordan Lebron y el Car Malón Novisky. Debo reconocer que el Jordan Lebron está perfectamente ganado, pero el Malón Novisky no lo tengo nada. Tú eres arte y parte. O sea, tú compuces y encima dices lo que te digo. Pero escúchame. O sea, yo, el Malón Novisky... No, pero escúchame. Estudiadlo para el próximo día. No, no, lo estudio, pero... El Malón Novisky... Bueno, pero es que además, ¿sabes lo jodido? Que él, si fuese al revés, defendería a Malón y diciendo... En la historia de la NBA está Malón muy por encima. Malón, joder, no me digas, hombre. Si la gente le preguntas en Estados Unidos... Bueno, y lo de Pippen Wade, tú dices eso. Lo de Pippen Wade, calláis... No, ahí no, ahí no. Pippen es un escudero, un escudero maravilloso, pero un escudero. Y Wade no. Jordan sin Pippen tendría cero anillos. Nadie gana solo, tío. Nadie gana solo. Siempre es el mismo debate. Bueno, o la Yugo sí. O la Yugo sí. No, sí, claro. O la Yugo nada, no tenía al lado. Mira quién tenía al lado, ¿no? Sí, nadie. No, no te acuerdas de ningún debate. No, joder, que no. Como que no, el almirante. No estaba el almirante. El almirante, ¿no? Sí, ¿qué dices? No, el almirante no. No, coño. Para los quintos. Coño, Ralph Samson, joder. Pero no gano anillos con la Yugo. Ralph Samson, pero llegó a la final, claro. Joder, me confundí. Joder, verdad. Como se veía, como se descojonan. Vente aquí. Vente aquí, eso. Claro. El director y... Verdad, joder. Me ha confundido el almirante con él. Sabía que tenía una torre gemela al lado. Una torre gemela. Claro, no ha sacado todavía, claro. No ha sacado a Tim Duncan todavía. Lo tienes ahí guardado, ¿eh? Claro, para que tú... Y a otro que me va a ganar, seguro. Por ejemplo, Tim Duncan contra Karim, tú defenderás a Duncan, claro. Y dirás que Duncan ha sido más que Karim, seguramente. No, no, seguro. Te veo capaz. En la que estás, te veo capaz. Pero bueno, esto tiene que ser... Lo dejamos, domino la situación. Dos a uno. Esto no acaba el partido. Y no acaba el partido. ¿Cuándo quedamos? Con otro día y otra ropa. Sí, ahora tenemos otro día. Sí, ahora tenemos otro día. ¿Y otra ropa? Sí. Bueno, ya veremos cuándo lo hacemos. Venga, ¿eh? Muy bien. Oye, muy bien de momento, ¿eh? Estoy bastante contento, ya digo que... ¿Vamos a hacer cineforum después, en el descanso o qué? Sí, yo merecería un empate en Obisky y Marlon. Es lo único que noto así un poco... Me ha sorprendido que te hayas rebajado el fango de las acusaciones. Sí, bueno, es que es muy sucio, ¿eh? Cuando quieres lo sucio. Pero es que un abogado defensor... Ya, 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 pero... Ha estado... Eso ha jugado en tu cuenta. No me lo esperaba de ti eso, Antonio. Te voy a decir quién jugaba, porque me has tocado los cojones y te lo voy a decir ahora. Te voy a decir con quién jugaba Olajuvano. Olajuvano jugaba, por ejemplo, con Clyde Dressler, que también era muy malo, Clyde Dressler. Otro de los que estaba entre los cinco mejores. ¿Y cómo se llamaba el calvito ese? San Casen, ¿no? También estaba San Casen. O sea, me vas a decir que no me acuerdo yo de aquel equipo. Olajuvano jugaba en los dos primeros años en la NBA. Malón. Malou. Es un cazador. Malón. San Malón, el de Cheers. Es cazador de osos. Que hoy en día está muy malo. Era un chiste lo del cartero, ¿eh? No, pero es cazador de osos. Que ya... Y tenía unos hammers de estos y unos... Sí, trailers y... Casi podíamos haber seguido. O sea, un tiempo muy atractivo. Si estábamos un tiempo, podíamos haber seguido con el juego. No, 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 porque no nos iba a dar, no nos iba a dar. No, si estés... Estoy... No. ¿Estás grabando todo el día? Sí, claro. Ah, bueno. Pues nos despedimos. Para ya... Pues me despedimos. Segundo tiempo. Vamos a descansar. Podemos... Tú tienes tu equipo fijo. No rearmamos. No vamos a salir con lo que tenemos. Claro, pero... No lo puedo mejorar. ¿Qué pasa? Que se tiene que emitir esto después de grabarlo. Porque si no, vais a ver en la pantalla los equipos de los otros. Se tiene que emitir esto. Si emitimos esto y no hemos grabado lo siguiente, tú vas a ver el equipo de Juan. Vamos a grabar lo siguiente antes de emitirlo. No, hombre, claro, sí, joder. Antes de emitir la primera parte, grabamos la segunda. Sí, sí, vale. Vale, adiós. Que ya hemos despedido. Bueno. Hasta luego. Es que estoy en el medio y tengo que despedir yo. Tú estás aquí. Tú haces un concurso. Oye, te han crecido... Hostia, te han crecido las cejas, ¿no? Sí, tengo que cortármelas. Ahora, cuando vaya, tengo que cortar. Es que me crece el pelo por todos lados. Con la edad, ¿a ti no te pasa? Que con la edad tienes más pelo. Depende en qué sitios, tío. Pero en las orejas, me tengo que depilar las orejas. Que son feísimos los pelos en las orejas. Y me los depilo, pero claro, me crecen. No, 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 bueno, pero yo tengo, por ejemplo, en los oídos tengo melenas aquí. Yo, 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 yo cada vez que veo la peluquera tengo que depilar. ¿Cómo vais a elegir el mejor equipo en la historia con esos pelánganos? Bueno, cortad y aplaudid, porque si no seguimos aquí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!